¿Qué es la Universidad de Tel Aviv? Es muy importante ver cómo se puede difundir el conocimiento de Israel a través de sus universidades, en este caso la Universidad de Tel Aviv, en el medio educativo nacional del país. Y tratar de crear intercambios con diferentes universidades como el IPADE, el TEC de Monterrey, también tenemos intercambio también con el ITAM. Y intercambios académicos importantes, se promueven viajes de visita de empresarios y profesores de México, Israel y viceversa. Se han creado canales de vínculo y programas de desarrollo e investigación con instituciones gubernamentales de México como la CONAGUA, en la cual se están haciendo proyectos interesantes de científicos israelíes, bien y para poder avanzar todos los proyectos que tiene la CONAGUA en México. Como un ejemplo de energía renovable, agua, nanotecnología, medicina reparativa y traemos una colección de científicos esta vez que va a estar muy interesante para el ámbito nacional. Claro, ¿por qué la Universidad de Tel Aviv se especializa en ciencia, por ejemplo? No, la Universidad de Tel Aviv es la universidad más grande de Israel, fundada en 1956, más de 30 mil alumnos tienen, más de 2.200 doctorados, más de 1.800 maestros y están especializados en todos los ramos de la ciencia, tecnología y humanidades. O sea, tienen toda la gama de educacional y académica en todas las disciplinas humanitarias y técnicos científicos. Y en este caso ustedes traen a estos científicos a la Semana del Emprendedor, ¿por qué? ¿Por qué la Semana del Emprendedor no tuvimos la ayuda de amigos de la universidad como Feger & Feger, que a través de sus relaciones con el INADEM provocó y arregló un espacio dentro de la semana para atraer a científicos israelíes que hablan mucho de startups, de capital de riesgo, de tecnología de último nivel, como es Wix, como es DNA, RNA, medicina reparativa del corazón, cómo crear startups eficientes, cómo ser mejores emprendedores, en lo cual la Universidad de Tel Aviv es un foco muy, muy fuerte y una incubadora muy grande de negocios para startups, no solo en Israel, sino ya en lugares diferentes del mundo, ¿no? Ejemplo de ahí salió el fundador de Wix, Wix, el Iron Dome o el Domo de Acero, salió también de la Universidad de Tel Aviv. Es un nido, una incubadora muy fuerte de todo tipo de idea científica y humanitaria, ¿no? En ciencias sociales. ¿Cómo es que Israel ha sido este semillero de tantos startups? Bueno, muchos le atribuyen al bien y buen libro explicado de Startup Nation, ¿no? Ajá. Que es la famosa chutzpá, la famosa emprendimiento chutzpá, no tener miedo a cometer errores, al contrario, cometer un error te lleva al éxito cinco veces más fuerte, como decía el fundador de Wix, ¿verdad? Y es muy interesante la forma en que el nivel educativo de Israel y de los emprendedores, que vienen muchas veces, vienen del ejército y de las ramas más importantes de la aviación, del ejército y la tecnología, tienen por naturaleza el corazón y la fuerza de hacer nuevos negocios. Tan así que Israel es uno de los semilleros más grandes del mundo, después de Silicon Valley en el número de startups. Y algunos dicen que per cápita es más grande Israel que Silicon Valley en Estados Unidos en la creación de startups, ¿no? Y por eso es parte de la cultura híbrida. Pero hay un apoyo del gobierno, ¿no? Claro, el gobierno apoya que se creen emprendedores, la academia apoya, hay una relación entre lo que debería ser que la academia, la industria y el gobierno para poder crear empresas eficientes, muchas veces por necesidad de supervivencia y otras por necesidad, derivados de tecnologías del ejército, tecnologías militares, se han creado tanto en Israel como en Estados Unidos ese tipo de capitales de riesgo y empresas tecnológicas, ¿no? ¿Y qué hacen los amigos, qué actividades han hecho hasta ahorita los amigos mexicanos? Bueno, llevan muchos años los amigos de la Universidad de Tel Aviv, pero se dedican mucho, como te dije, a promover la cultura de Israel, la cultura y la misión de la Universidad de Tel Aviv en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito nacional de México. Gobierno, como te mencioné, de Conagua. También hay muchas relaciones con instituciones y la idea es, por ejemplo, se ha creado Viajes a Israel para que empresarios mexicanos judíos y no judíos puedan invertir en tecnologías incipientes y nacientes de startups en Israel y poder, de alguna manera, poner el granito en México de que Israel es más que un conflicto árabe-israelí o palestino-israelí que hay muchísima colaboración y también en el futuro vamos a hacer también eventos no solo científicos, pero esta semana es mucho técnico-científica, ¿no? Pero se han traído profesores, se han traído conferencias de gente experta a nivel mundial en ciencias sociales, humanidades, etc. ¿Y has visto interés del gobierno mexicano, en este caso del INADEM, hacia Israel? ¿Hacia Israel? Claro, lo primero que dijeron es sí, y sí aceptaron y han sufragado bastantes gastos en el traer a muchos de los presentadores. Hay sesiones con grupos mexicanos como Grupo San Luis, hay sesiones que está realizando la embajada con otros grupos de empresarios en México, y, como te dije, proyectos de la Conabo, y va a haber otros proyectos más. Lo único que tenemos es que nos falta tiempo para hacer todas las actividades que se podrían realizar en conjunto con la universidad, ¿no? Gracias, Jaime. Ok.